Ayer, parece más que difícil. Ayer estaba previsto clausurar la cumbre del clima que se celebra en Madrid. Fue imposible. Hoy los delegados de casi 200 países de todo el mundo siguen sin encontrar un compromiso aceptado por todos. Todo está en el... La policía investiga si enfermos españoles han comprado en Estados Unidos un medicamento para la eutanasia. Se han detectado envíos a España de pentobarbital, un potente fármaco que provoca la muerte y que aquí se utiliza solo para animales. En su último partido, un aficionado la amenazó con violarla. Gabriela tiene solo 16 años, ha vuelto a arbitrar y ha recibido un apoyo... Importante cita del Partido Socialista esta mañana en Barcelona. Allí se ha celebrado el Congreso que ha ratificado por unanimidad a Miquel Iseta como líder del PSC. En ese encuentro ha participado la vicepresidenta en funciones. Carmen Calvo ha respondido desde Cataluña a las críticas surgidas dentro del propio PSOE a las negociaciones con Esquerra Republicana. En respuesta a Paje y Lambán, ha exigido apoyo a ese día. La crónica política de estos días es la crónica de las negociaciones de los socialistas con los independentistas para que estos faciliten una investidura de Sánchez. Hoy en la tradicional comida de Navidad de su partido, el líder del PP ha criticado duramente a Sánchez, a quien ha acusado de utilizar a los presidentes autonómicos como comparsas. Boris Johnson parece decidido agradecer a los británicos que le hayan otorgado una mayoría absoluta que le permita completar el Brexit. Y su primer acto fuera de Londres ha sido en una zona que suele votar a los laboristas. Eva Millán. La Policía Nacional investiga a decenas de personas por comprar en Internet un fármaco al que recurren enfermos que piden la eutanasia. La operación comenzó a raíz de la detención de un estadounidense que enviaba el medicamento a clientes en Francia y España. Aquí es de uso exclusivo para animales. Ahí no a lo cambio. Este fin de semana se ha suspendido temporalmente la búsqueda de los restos de Marta Calvón que la policía volverá a intentarlo a comienzos de semana. Carlos Villán. Estos días hay que tener una especial precaución en la montaña fuera de las estaciones de esquí. El año pasado perdieron la vida 103 personas y la Guardia Civil tuvo que hacer cerca de mil rescates. Hemos visto cómo actúan estos especialistas. Para garantizar la seguridad de los conductores, estos días se han multiplicado los controles en las carreteras. La vigilancia será más intensa durante todo el fin de semana. En uno de esos controles está Gonzalo Rodríguez.